en mayo, puntualmente en el management, y es una de las poquísimas, ya nos va a contar un poquito más al respecto, poquísimas mujeres abogadas, si no la única en Argentina, premiadas con los reconocimientos de algunas consultoras internacionales que son, digamos, quienes marcan un poquito el estado del arte y la cancha en estas cuestiones, desconocidas para mí, pero les voy a dar los nombres por las dudas, que son Legal 500 Latin America, Chambers and Partners y Who's Legal. Por último, porque su CV es bastante extenso y vamos a tratar de resumirlo, Mechi es vicepresidenta para Latinoamérica de la sección internacional del Comité de Derecho Laboral de Estados Unidos. Bueno, ahora que la pude presentar y que estamos casi todos en esta reunión, sí doy formalmente inicio a este primer de Mariana Mariana, y vamos a arrancar en lo que queremos que sea una conversación con todas las participantes. Ustedes tienen dos maneras de hacernos sus comentarios o sus preguntas. Pueden pedir, levantar la mano y pedir la palabra o escribirlo directamente en el chat, nosotros lo vamos a recoger y lo vamos a leer, y si no, mejor aún, con cámara y micrófonos abiertos, hacernos la pregunta viva voz, y Mechi va a estar súper contenta de contestar cada una de ellas, porque tengo que admitir que le costó un poquito, yo la tuve que convencer de que hablara de sí misma. Así que vamos, Mechi, arrancamos, y con mi primera pregunta que sería un poco, ¿qué te llevó a estudiar Derecho? Bueno, ante todo, muchas gracias a todas por estar, es un honor ser Mariana desde el 2012, estoy muy contenta y muy honrada, y gracias por compartir esta charla conmigo. Y por el tiempo hoy por hoy es una de las cuestiones más valiosas que tenemos todos, así que ustedes compartan este tiempito conmigo, para mí realmente es un enorme placer, y un enorme, bueno, ya estoy nerviosa y no me salen las palabras, pero estoy muy agradecida, esa es la realidad. ¿Qué me llegó a estudiar Derecho? Bueno, la verdad es que siempre como desde adolescente, te diría, tenía como un sentido de justicia, de pelear siempre, o de defender las causas que para mí eran justas, me he metido en problemas en el secundario por eso, por defender al que era más débil, por defender de repente una cuestión que a mí me parecía que era válida y que alguien no la respetaba, y después siempre me gustó muchísimo estudiar, me gustó muchísimo estudiar, y filosofía y demás, y bueno, compré la idea del estudiante, me acuerdo, cuando estaba en cuarto año, y leí todas las carreras que eran humanísticas, y bueno, y como que abogacía me cerró del todo, se asociaba mucho con lo que yo quería, la realidad es que yo no tengo ningún referente en mi familia que sea abogado, mi papá se recibió de abogado hace nada más que 10 años y no ejerce, lo hizo como una asignatura pendiente, así que muchos no sabían para qué lado ir, pero abogacía como que al menos me daba un marco de saber que eran materias o cuestiones que a mí me gustaban. A medida que fui, ni bien empecé a estudiar, también empecé a trabajar, porque siempre fui como muy inquieta, y me parecía que no servía de nada tener una nota fantástica en la facultad, si eso no iba acompañado de una experiencia, y ahí fue cuando me fui adentrando un poco más en el mundo del derecho, que lamentablemente cuando estaba cursando cuarto año, y estaba trabajando con un profesor, porque fui por varios lados, me parecía que este profesor que yo tenía en su práctica privada, no era lo que yo quería, porque me parecía que tomaba alguna ventaja hacia casos de familia y demás, y me parecía que tomaba alguna que otra ventaja, y entonces yo me había desilusionado muchísimo con la profesión, pero empecé a investigar, porque mi hermano se había ido a trabajar a Estados Unidos, fui, me metí en todas las universidades, y encontré un programa de maestría, que tenía que ver un poco más con lo que a mí me gustaba, con esto de abrir los horizontes, como que no limitarme solamente a lo que pasaba en Argentina, sino abrirme el panorama, y empaparme de otras cosas y de otros mundos legales, para enriquecerme más, y también para poder dar mucho más al mundo del derecho, y a quien eventualmente me contratara a mí. Así que, bueno, antes de recibirme, apliqué a la universidad, a esa y a otras más por las dudas, había conseguido, por suerte, una beca, mi papá siempre fue muy motor en acompañarme en estos emprendimientos, que a mí se me habían ocurrido hacer, se me ocurrieron hacer desde muy joven, y apoyada por mi papá y por mi hermano, me aceptaron en la universidad, y me recibí, y ni bien me recibí a los 22 años, me fui a hacer el máster a Estados Unidos. Le quería dar un valor agregado a la carrera, que acá, desde mi punto de vista, en esa época, si bien se podía hacer cursando una maestría en una facultad, me parecía que eso irme afuera, iba a atender, no solo para mí, sino también para quien pudiese, de alguna forma, intercambiar conocimientos, iba a perfeccionarme mucho más. Entonces, por eso es que, más o menos, es el panorama general por el cual decidí estudiar Derecho, y cómo me fui orientando. Bien. Bueno, y entrando un poco más en tu, en tu, digamos, en tu especialidad, y en esta trayectoria muy concreta, y bastante, digamos, vasta y reconocida, que hiciste en el Derecho Laboral. Ahí tengo un par de preguntas, o cosas interesantes, que me parece que vos podés desarrollar, porque, tradicionalmente, el Derecho Laboral, ha sido un ámbito, dominado, o, digamos, siempre liderado por hombres. Hubo, y sigue habiendo, muy pocas mujeres, en este, en este sector. ¿Cómo fue tu, tu recorrido? ¿Cómo fue el arranque? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué nos podés, qué enseñanzas, o qué nos podés decir, este, de ese derrotero? Bueno, muchas gracias. La verdad es que, cuando empecé con Derecho Laboral, yo tenía 24 años, así que, fue como, lo primero que, una vez recibida, me convencí, a, a trabajar, porque justamente, un estudio, un estudio de acá, me contrató, para la parte de clientes extranjeros, por el inglés, y el máster, en Derecho Laboral. La verdad que fue, desde el principio, principio fue, si bien, descubrí un mundo, que a mí me encantaba, por el tema de, porque Derecho Laboral, me gustaba mucho, y me gustaba mucho, el tema de asesoramiento, de empresas extranjeras, porque, hacía que, la maestría que yo había hecho, en Estados Unidos, que también había tomado, Derecho Laboral, poder entender, a las necesidades, de la empresa extranjera, mucho mejor, conforme al escenario local, y poder explicar, y poder colaborar, en hacer verdad, en hacer realidad, aquellos que ellos querían, siempre fue muy difícil, porque la realidad, que es un mundo, muy masculino, hoy por hoy, creo que soy, yo soy la única mujer, ahora salió Analia también, pero destacada, como decías vos, en las consultoras, pero encontré muchísimos palos, en las ruedas, desde el principio, la pasé muy mal, en el primer estudio, que si bien me dio, la posibilidad, de comenzar a hacer, lo que a mí me gustaba, lamentablemente, viví una situación de acoso, que me llevó, llevó a que me despidieran, a los dos o tres años, de estar trabajando ahí, conseguí trabajo, en otro lugar, también, con jefes varones, también, al poco, a los dos años, me despidieron, me despidieron, porque, tenía como una, cuestión de, entiendo yo, de competencia, quien era mi jefe, porque no sabía hablar, muy bien inglés, y porque se sentía a veces, como que yo lo quería tapar a él, cuestión que no era así, pero bueno, cuestión que me terminaron, despidiendo de dos lados seguidos, así que tenía todas las justificaciones, del mundo, para abandonar, directamente, derecho laboral, y, este, enfocarme en otra cosa, porque, sinceramente, me sentía la, como, el patito feo, y que no servía para nada, pero la verdad, es que yo, internamente, tenía siempre mucha fuerza de voluntad, y estaba muy convencida, de lo que quería, entonces, me sacudí el polvo, y seguí para adelante, conseguí, que, ahí me conoció, una persona, a la que tengo mucho agradecimiento, que se llama Rubén Segal, que, no hace derecho laboral, pero tenía un estudio, donde me conoció, y quiso que yo empezara, el, el departamento de derecho laboral, en ese estudio, me dio muchísima confianza, creyó en mí, desde lo humano, y desde lo profesional, me abrió muchísimas puertas, y, ahí es cuando me empecé a sentir, un poco más confiada, y, a, a poder, seguir, haciendo lo que a mí me gusta, y, también, perfeccionarme, yo siempre fui como, muy de, de, autocompetitiva conmigo misma, un amigo autoexigente, y, y esto de, tenía como una, como un hambre interna, de, trascender, las diferencias de género, por la capacidad, no me importaba a mí, que la gente me dijera, o, o, que no lo podía hacer, o que, no era un área para mí, porque hasta me he encontrado, con un, con un cliente, con el presidente de una empresa, que había pedido una entrevista, con el abogado laboralista, y cuando fui yo, me dijo que él no quería hablar, con una mujer, que quería, una persona con bigotes, porque pensaba que, no podía hacerle frente, a los sindicatos, este, y la verdad, es que, me levanté y me fui, y después lloré mucho afuera, de la reunión, porque era como, sinceramente, era como que, la gente antes de, de hablar con vos, debían que eras una mujer, y, y no, y se pensaban que eras más débil, o, o con menos fuerza, en definitiva, para poder trascender en esto, lo que uno tiene que, saber, es que, esto que decía antes, que, la capacidad no sabe de géneros, la fuerza de voluntad tampoco, el, el no, nunca darse por vencido, ni a un vencido, seguir para adelante, creer en uno mismo, creer en lo, en lo, en lo que uno quiere hacer, cómo uno quiere hacerlo, y a dónde quiere llegar, estas son, cuestiones que uno tiene que tener muy claras, y no tiene que mirar alrededor, de si es hombre, si es mujer, quien está al lado mío, eso no tiene que importar, yo tengo que ir, con mis valores, con ética, con, teniendo confianza en mí, siendo muy agradecida, a todas las personas, que te dan una oportunidad, hacerte conocer, decir, bueno, yo quiero hacer esto, cómo lo puedo hacer, me acuerdo que la primera, cuando yo abrí, cuando yo abrí el estudio, y me di cuenta que, que ya había, que estaba más orientada, para lo internacional, yo, me fui de la firma, que trabajaba antes, como Jerry Maguire, con un, sin el PES, con mi cartera, y nada más, así que, me puse, en un, en una oficinita, y tenía que ir, la primera conferencia, que me habían invitado a ir, era en Amsterdam, chicas, yo no tenía un mango, básicamente, entonces, me compré un pasaje, en, en 12 cuotas, que tenía, tres escalas, para llegar a Amsterdam, para estar en Amsterdam, tres días, porque no podía, tres noches, porque no podía pagar, más que tres noches, tomándome colectivos, no sabía, perdiendome en el medio de Amsterdam, yendo con la valija, bueno, que esos recuerdos, que si bien, ahora suenan, graciosos, en el momento, yo estaba, a mí no me importaba nada, yo estaba convencida, que yo quería estar, estar entre los cinco laboralistas, que estaban invitados, en esa conferencia, y que yo iba a decir, que era Mercedes Balado, que había abierto, mi propia firma, que había ido a Irlanda, el año pasado, y que acá estaba yo, a hacerle frente, a eso, y, y creo que, que la pasión, vos tenés que sentir, que lo que estás haciendo, te apasiona, porque ese es el motor de todo, siempre, obviamente, con, con los valores, como dije antes, de ética, y de agradecimiento, y de no creérsela, al contrario, al contrario, entonces, me parece que, eso, ahí no hay techo de cristal, que aguante, ahí, es, ya no, no importa, y lo que tanto, o sea, lo que tanto, en algún momento, te la hacían más difícil, o, o viviste esas situaciones, complicadas, hoy por hoy, la verdad, es que, por un lado, este estudio, muy importante, está totalmente, tratando de ver, cómo, me refiero yo a ellos, o si estoy bien, o si no estoy bien, y diciendo que yo me formé, en ese estudio, yo no, no hago caso, a las cosas que me dicen, y no entro en esa tampoco, no me importa, el chusmerillo, no me importa, desacreditar, a quien me desacreditó antes, o el que me, o el que, o vengarme, esas cosas, para mí no sirven, creo que, con la capacidad, la tenacidad, y hasta donde uno, puede llegar a demostrar, que puede llegar, eso vale para todo, este, para pararse en la vida, de una forma digna, mirarse al espejo, y decir, che, qué bueno que me salió esto, este, anécdotas, me decía, Sofía, tengo montones de anécdotas, pero escogí la de Amsterdam, porque es una de las que más me marca, al principio, que muestra esto de que, también me fui a Tokio, y me perdí, pero, y no entendía nada, pero, pero creo que, que esto es lo que marca, cuando uno tiene una pasión interna, un convencimiento, ni el género, ni el techo de cristal, uno va para adelante, así. Perfecto, qué interesante, bueno, después vamos a retomar, alguna de las cosas que dijiste, cuando me quedé puntualmente, con una expresión, de esto de, trascender, las cuestiones de género, con la capacidad, digo, esto va para varones y mujeres, o, o otros géneros, que, que también existen, o que estamos, este, incorporando poco a poco, como sociedad, pero, es interesante, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a todos, todavía? Porque te escucho, y pareciera que estamos hablando, de hace 50 años, o de ámbitos, que quizás, no sé, como le pasó al comienzo, a las cirujanas, o a las científicas, o a las artistas, a tantos otros, pero, esto es muy reciente, es de la historia como, muy reciente, y este cambio de actitud, ¿no? Que quienes te pusieron el palo en la rueda, te hicieron cargar con dos despidos, que siempre el despido también, pone la luz, y, es una mancha, y aparte, más al principio de tu carrera, cuando yo tenía entre 26, y, y, y 31 años, y 30 años, fue, tuc, tuc, uno atrás del otro, entonces, se coincide. ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo lo remonto esto? Alcanzó, no alcanzó, vos estabas firme, y con mucha determinación, y demás. Contanos un poquito, quizás para, para quienes son colegas tuyas acá, o no necesariamente, puntualmente, ¿qué hace tu estudio? ¿A qué se dedican? Son tres socias mujeres, por otra parte, que es muy interesante, pero bueno, ¿a qué se dedican? Sí, yo el estudio lo empecé sola, después, y fui incorporando empleados, y bueno, en los últimos años, a medida que las necesidades de los clientes fueron agrandando, justamente, se sumaron dos mujeres, que, nos trabajamos juntas, en el primer estudio, donde yo tuve esa experiencia, y la verdad que, somos mujeres, y tenemos muchísimas cosas en común, y eso está buenísimo también. El estudio, el núcleo, el núcleo del estudio, es el asesoramiento, en temas de derecho laboral, a empresas, y en temas de recursos humanos, empresas que la mayoría son internacionales, porque lo que hacemos, es una cosa que se llama, que es como transnacional, como cross border, como que es internacional, porque involucra varias jurisdicciones, involucran cuestiones, o temas, que no solo tienen que ver con Argentina, sino también quizá, con Estados Unidos, con Europa, con Francia, o con Italia, o con España, entonces, es una variante del derecho laboral, que lo lleva a uno, a ser mucho más creativo, porque, no, típicamente, o sea, no le podés decir, la respuesta típica, de cualquier abogado, cuando se le presenta un escenario, un poco más desafiante, es no, en la Argentina es súper proteccionista, no se puede hacer esto, nosotros, lo que hacemos, es tratar, de ser creativos, minimizando la exposición, del cliente o la empresa, pero hacer, porque, hacer que, esa empresa venga a Argentina, y apueste por Argentina también, porque si no, nos quedamos también, sin posibilidades, de crear fuentes de trabajo, que para nosotros, es muy importante, entonces, no solo, cuando vos haces, estás en tu estudio, y estás haciendo de abogada, no solo tenés que pensar, en también, en dar un buen asesoramiento, sino, pensar en el país, por más que a veces, no sé, es ingrato, en algunas cuestiones, pensar en que lo que el país necesita, el país lo que necesita, es que, capitales extranjeros, locales, pero sí, extranjeros también, apuesten, y digan, ok, no es una tierra tan hostil, yo voy a tratar de hacer, que esto suceda en Argentina, y paralelamente, como una práctica, es accesoria, está en la parte de derecho corporativo, pero es accesoria, a lo laboral, y el asesoramiento de recursos humanos, que va de la mano, porque nosotros creemos, que la buena gestión, de recursos humanos, minimiza, exponencialmente, las contingencias, laborales, y la responsabilidad social y empresarial, vinculada a lo laboral, entonces, las buenas prácticas, quizás se derivan, de la, de, de, de una gestión eficiente, en temas de recursos humanos, minimizan, la litigiosidad, que eventualmente, puede llegar a tener. Qué interesante, lo que está señalando, Mechi, tal vez volvamos después, sobre eso, es, es muy interesante, la verdad, esto, digamos, de cuál es el aporte, que los profesionales, bueno, también los funcionarios, pero digamos, los profesionales, del derecho, pueden hacer, respecto a reducir, la litigiosidad, ¿no? En el, particularmente, en el sector, pero en tantos otros, en tantos otros ámbitos, me parece clave. Yo creo que es vital, yo creo que es vital, como abogada, te digo la verdad, a mí no me gusta litigar, y las que son mis amigas, acá lo saben, este, porque, la paso, no me gusta, no creo, en la pelea, no creo, creo que, con la, con el diálogo, y con el poder, charlar con el otro, este, empresas, o, o, o personas físicas, se puede llegar a mucho mejor resultado, que en un litigio, soy una convencida de eso, por eso mi estudio no, no litiga. Totalmente, bueno, acá tenemos dos preguntas, no sé si las chicas la quieren hacer, ojalá que sí, con micrófono, una sería de Karina Starkel, hola Karina, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola Karina, ¿cómo estás? Hola Mer, un gusto, te felicito, es emocionante tu experiencia, que tan joven, te dispusiste a ponerte la camiseta en serio, por, por todas nosotras. Muchas gracias por lo dejo hoy. Buenísimo, mira, lo que te quería preguntar, es sobre la base de tu experiencia internacional, me imagino que habrás hecho muchas comparaciones, analogías en tu día a día también, y más con tu empresa, y todo lo que estás viviendo y has pasado, ¿cómo sentís que está la interseccionalidad, que es un concepto traído de afuera, justamente Estados Unidos, acá en nuestro país? ¿crees que ya tenemos un cierto bagaje para asumir ese desafío de traer la transversalidad a otras cuestiones y traerlos al derecho también en lo laboral? A mí me parece que lo, lamentable, o sea, nuestro país y nuestra conjuntura es muy estricta, es muy difícil, es como que viene, vos pensás que las leyes, al menos en lo laboral, que es lo que mi especialidad y es lo que me voy a enfocar, básicamente no se modifican desde 1974, nos cuesta muchísimo, muchísimo incorporar cuestiones nuevas, lo tenemos que hacer a través de la conjunción, de algún análisis de doctrina, de jurisprudencia, y por eso yo me refería a ser creativos. Yo creo que es misión de todos nosotros que todos podamos abrir la cabeza y que esta apertura de cabeza haga que los legisladores y que toda la gente que está, digamos, en el mundo del derecho, básicamente, pueda abrirse más a adaptar y aceptar estas cuestiones como la transicionalidad que vos estás refiriendo. Creo que todavía estamos en una etapa muy incipiente y no sé si estamos preparados, lamentablemente. Agradezco, muchas gracias. Juana, Juana, ¿Fero Basoni estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola. ¿Cómo te va? Bueno, muy interesante tu experiencia de vida. Te cuento un poquito que yo soy doctora en física, estoy acá, trabajo en el Instituto Balsairo, soy de la Conilla y del Conicente, y sí, me involucro en problemas de género, porque sí, sí, me llamó la atención lo que vos decías en el derecho, vos imaginate lo que es en ingeniería nuclear y en física nuclear. Bueno, entonces, estoy involucrada en los problemas de género, de hecho, desde el 2010, organizamos el Foro Nacional de Mujeres en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ahora tratamos de llegar con algunas propuestas. Una de ellas fue el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia a nivel nacional, porque la UNESCO ya lo puso a nivel internacional, que es en febrero, y nosotros por el calendario nunca lo podíamos usar. Una de las cosas que propusimos en el Congreso fue, y les propusimos a la gente, los colegios de profesionales. Los colegios de profesionales es colegios de abogados, colegios de ingenieros, y cuando decimos abogados, son abogados, ingenieros, ingenieros, no es que incluyen todo. Y, bueno, nos dijeron que, bueno, básicamente, nosotros les decíamos que ni siquiera tenían que cambiar el logo. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, es escalón por escalón, a veces se retrocede, qué sé yo, porque además nuestra, cada uno tiene su propia tarea de investigación, su propio tema, bueno, yo trabajo en colisiones atómicas, en fusión nuclear, o sea, lo del género es, bueno, porque es una necesidad, digamos, ¿no? O sea, las cifras no las quiero abrumar, o sea, pero entonces, desde las, ciencias, digamos, o de las ciencias duras, se están haciendo, nada, propuestas, estrategias, desde el lado de la abogacía, digamos, ¿se hacen? ¿O es que, en tu caso particular, no? No escucho. La pregunta no se entendió. Ahí está volviendo. Replanteanos la pregunta, Juana, por favor, que se cortó justo el micrófono. Y desde las abogadas, las escribanas, ¿se están haciendo algunas actividades de estrategias en género o no? O sea, eso que nosotros pedimos del cambio, eso simple del cambio. Mirá, hay una toma de conciencia, primero que te felicito por hacer lo que haces, es porque la verdad que es admirable, desde el punto de vista profesional, y también todo lo que estás haciendo por el tema del género, y desde mi lado, si puedo colaborar en algo, encantada. ¡Ah, buenísimo! Gracias, porque es muy descorazonador, te aviso. Y eso es la conciencia que está despertando. A mí hace un año, en el 2019, se hizo, empezó a ver, internacionalmente, empezó a ver una conciencia, más, hacia todo, hacia concientizar sobre el tema de diversidad. Yo fui honrada porque me dieron un premio a la diversidad como mujer abogada del año, en el 2019, porque por fomentar que las abogadas más jóvenes no le tuvieran miedo a derecho laboral, y que se adentraran a estudiarlo, y que en mi estudio hay muchas profesionales mujeres que hacen derecho laboral. por fomentar y que los profesionales más jóvenes se incursionen en un área que pareciera, y parece que es, muy masculina. Entonces, hay una conciencia internacional que de a poco está llegando, y creo que es el trabajo de nosotras, como bien decís vos, el poder llegar, tener una voz más fuerte y hacernos escuchar con más ímpetu. ¿Por qué? Porque el colegio de abogados, la mayoría de los presidentes y los vocales y las autoridades, diría que el 90% son varones también. Como en la mayoría de otras, yo di una charla el año, la semana pasada, sobre inteligencia artificial y diversidad, muy interesante, chicas también, en donde me puse a estudiar un montón, y una tercera parte de los ingenieros que están abocados al desarrollo de inteligencia artificial, solo, no, perdón, una cuarta parte, una cuarta parte en Estados Unidos son mujeres. Con lo cual, la inteligencia artificial, hoy por hoy, tiene un vicio de que quiénes son las mentes que la construyen y las desarrollan, son varones. Entonces, ya tienen un vicio que tiene que compensar y es muy importante para esto también que haya una conciencia que haga que, por un lado, las mujeres se interesen más por este tipo de profesiones y que, porque capaz que no son conocidas y como capaz que también no solo son conocidas, sino que saben que es difícil luego comulgar que una que quiera ser científica se tiene que meter en un mundo de hombres y dice, bueno, es complicado, no me va a salir, no quiero sufrir, qué sé yo. Entonces, eso es la desmotiva. Entonces, me parece que es importantísimo llevar un mensaje a todas las profesiones, de que el hecho, esto que decíamos antes, que el género no te tiene que marcar, que tu capacidad y tus ganas tiene que trascender el tema del género. Entonces, me parece interesante tu misión y me parece que no tenemos que cesar en que en todas las áreas en que podamos poder hacer una voz cada vez más fuerte enalteciendo esto y hacer bandera de este tema, ¿no? Porque es importante no solo para nosotras, sino porque detrás nuestro están las chicas más jóvenes y no tenemos por qué sufrir lo que nosotras sufrimos tampoco. Claro, claro, sí, sí. Qué interesante esto, que la verdad yo lo desconocía, que solamente un cuarto de los lados y las desarrolladoras de inteligencia artificial son mujeres. Claro, estos ya, digamos, son como nuevos paradigmas y matrices que quizás de la génesis tienen un sesgo. Sí, pero es un problema, aunque te parezca que es un problema muy grande que hoy por hoy se está enfrentando a la industria de la inteligencia artificial, entonces lo que están tratando de hacer es que haya más variedad en los miembros que constituyen el equipo desarrollador y que después esas decisiones que llega, que la inteligencia artificial llega, sean revisadas por humanos y que gran porcentaje de esos humanos sean mujeres. Eso es lo que hoy se está haciendo para poder combatir el vicio que hay en un área tan desarrollada como esta, ¿no? Bien, acá veo que hay tres participantes que levantaron la mano. Sí, tenés María, Alisa, María Fernanda. No sé si Juana la volviste a levantar o calculo que quedó. No, yo no, gracias. Bueno, vamos con María Fernanda. María Fernanda, abrís el micrófono y hacés tu pregunta o comentario. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Porque tengo como un altavoz acá, ahora, ¿me escuchan mejor? Si podés un poquitito más fuerte, mejor, pero se escucha. Bueno, en primer lugar, yo estoy acá porque soy amiga de Mercedes, que la quiero escuchar y doy fe de toda la historia que cuenta, la verdad que es una gran mujer, tiene una historia de la hostia, es un ejemplo, y lo que cuenta del hostigamiento que tuvo en otros lugares, también fui testigo, así que fue real y ella salió y es una gran empresaria internacional y la adoro. Así que es así como dice, bueno, como dice Mercedes, bueno, después de esto, quería agregar... Después de eso, lo que quería agregar a una pregunta que había hecho recién esta chica, ahí la perdí, Juana, que había dicho Juana respecto de qué hacían los colegios de profesionales, yo soy escribana y soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Escribanos y somos los más revolucionarios dentro del colegio. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros queremos hacer es proponer un cambio que se deje de llamar Colegio de Escribanos para que se llame Colegio Notarial, porque así no se le asigna a un género. Por supuesto que nos trataron de herejes cuando hicimos la propuesta, pero seguimos intentando ese cambio. Y después, respecto de género, también es un tema que estamos estudiando muchísimo, sobre todo la gran mayoría de nosotros estamos haciendo el curso de Ley Micaela, el curso obligatorio de capacitación en género para el Estado, pero lo hacemos de manera voluntaria y queremos proponer un curso sobre género y diversidades desde el Colegio Escribanos de Capital. Porque en Provincia de Buenos Aires el año pasado hubo un ciclo de charlas que son más de 10 charlas que duran más de una hora cada una que está excelente, pero cuando lo quisimos proponer en el Colegio de Capital, primero nos dijeron que tres reencuentros, después uno solo, después una charla, o sea, primero un ciclo, después una disertación, después una charla y ahora estamos en un conversatorio que nos permitieron. Cada vez nos van achicando más, pero bueno, seguimos intentando, seguimos preparándonos y la idea que quizá institucionalmente manejado por hombres el Colegio Escribano no nos habilita ni para género femenino ni para diversidad, pero hay un grupo muy grande que quiere instaurar el tema y visibilizarlo, por lo tanto seguimos intentándolo para que no se pierda. Bueno, nada, quería comentar esto. Gracias. No, que es súper injusto cuando Juan habló de profesionales y juegos tribunos. Pensé en vos, pero no me había dado cuenta que estabas acá. No, buenísimo, buenísimo. Tenemos a Gabriela que levantó la mano. Gabriela, adelante. Hola, David. Qué gusto verte. me escucho. Ahí es que estaba muteada, pero ahí es. Qué interesante, Merce, que contás. Pero hay una cosa que yo también estoy en una profesión que es bastante pulina. Yo soy ingeniera agrónoma y enóloga y cuando empecé, cuando me recibí hace 25 años en una camada de 300 a los que ingresamos, nos recibimos 5 mujeres y unos 30, 35 varones. Entonces, uno sabe que así, y yo creo, yo creo, en mi experiencia, que la mujer en sí tiene miedo, o sea, por lo que nos han inculcado, por lo que hemos vivido, no se anima. Y a mí me pasa con entrevistas, hombres y mujeres para algún puesto, y las chicas tienen miedo, o sea, son tan osadas. Yo creo que nos discriminamos nosotras mismas, pienso. A ver, yo estoy a favor de la igualdad de oportunidad, pero si un perfil da para cubrir un cargo, sea hombre, sea mujer, mejor tiene falencias o tiene virtudes para ocupar ese cargo. Entonces, es como que para mí es distinto el sexo en cuanto a ocupar un cargo. Lo que dice muy frecuentemente es que la mujer siempre se tira abajo. y no sé, porque eso es en nuestra sociedad que está. No sé, yo lo vivo cotidianamente, no desde las profesionales mujeres hasta las personas de campo, mujeres que trabajan no sé, en la viña, que me dicen no, yo no lo sé hacer. Y vos les decís, pero yo le enseño, lo hace, mire, si yo lo puedo hacer, o sea, no es nada difícil, no es un trabajo de esfuerzo, no es, y me dicen, no, pero no se animan, no, yo creo que están tan, con eso tan impreso dentro nuestro que cuesta. yo coincido con vos, coincido con vos, coincido con vos, que es como que le tienen miedo, como que uno tiene que hacer que se animen, pero que hay como un miedo importante de atrás. lo que pasa, perdón, yo también estoy de acuerdo con Gabriela, pero por eso es que a nosotros estamos haciendo también en la medida de nuestras posibilidades, lo que sea, trabajo de mentoring, porque hay que empezar desde, romper estereotipos desde la niñez, o sea, no puede ser que los libros de cuentos sean el sastrecillo valiente, el no sé qué, el astronauta, y las chicas sean la bella durmiente, o sea, está durmiendo y de repente empieza a tener conciencia, su vida y razón de ser cuando viene un príncipe y le da un beso y la despierta, por ejemplo, y eso sí, está muy metido adentro, yo di una charla invitada, no, unas clases en la CEPAL, en Quito y Ecuador, y era increíble, los chicos realmente tienen mucho más de utilidad que nosotros, ¿no? Entonces, las chicas que eran del campo rural decían, a mí me encanta cuidar a los animales y estar con los animales y mi hermano le gusta tejer y bueno, y entonces voy a decir, wow, qué bien, hay que escuchar todas estas posibilidades, que nadie tenga miedo, que nadie se sienta que es menos, pero tenés que ir un poquito como a la raíz, o sea, yo estoy de acuerdo de que las chicas se sienten inseguras, pero bueno, tenés que ponerle una agenda. como están ahora comentando por el chat, es como que nos ponemos nosotras mismas un estándar demasiado alto y un nivel de autoexigencia, creemos que para ocupar un espacio o tener una competencia sana por un puesto, tenemos que ser las mejores o conocer a la perfección la tarea que te haces. No lo intentan y después ven, después ven y digamos, bueno, como que ya partimos desde algunos casilleros atrás, por decirlo mal y pronto. Seguimos con Lissa, que inventó la mano hace un rato luego, si me permiten un segundo, perdón Sofía, o vos o Lissa, se ponen de acuerdo porque van mis comentarios, yo creo que pasa lo mismo también con la conciencia social, con la discriminación social, que a nivel igual un estudiante, por ejemplo, que se recibe de la uva que viene de Zona Norte y uno que viene de La Matanza va a tener un camino totalmente diferente y va a tener el de La Matanza va a tener mucho más traba que el que viene de Zona Norte. También es importante que las mujeres sepamos que si bien hoy el tema género y diversidad es como bien dijo algo que yo no lo había dicho antes, ocupa un lugar central en el debate público, no es el único, no es el único que está primero ni debe ser, digamos, no es la forma de discriminación ni la única ni la más grave que se vive y que todos vivenciamos o si queremos afinar el ojo podemos observar día a día. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lisa. Voy a hacer mi pregunta y también vi que Livia Uriol estaba queriendo hacer una pregunta pero bueno, voy con la mía. Yo sé que Mechi tiene clientes muy importantes locales e internacionales de empresas multinacionales. mi pregunta es Mercedes, mirando hacia atrás, ¿no? Connecting the dots como Steve Jobs, ¿qué cosas, qué dos o tres cosas hiciste o lograste alcanzar para llegar hoy a donde estás? que lograron ese posicionamiento, esa visibilidad que hoy tenés en tu profesión. En tu discurso dijiste muchas veces hablaste de capacidad, hablaste de creatividad, hablaste de no sé, de ser la mejor en lo que haces. No, yo no dije que soy la mejor en lo que haces. ¿Cómo? Yo no dije que soy la mejor en lo que haces. Ah, bueno, no, pero yo lo interpreté así, ¿no? De mostrar la capacidad más allá del género que si sos la mejor, por ahí la gente te llama porque sos la mejor independientemente de ser varón o hombre, ¿no? Digo, un inversor cuando invierte y tiene dinero y tiene ideas, ¿qué importa si es mujer o varón? Lo dije en ese sentido. Sí, bueno, gracias, Lita, no, yo no quería que lo que yo quise decir es que la capacidad de uno que tiene que ver con la inteligencia y con la capacidad de hacer y que esa capacidad de hacer creo que es aún más importante que la inteligencia porque sos capaz de hacer cosas. yo que quería enfocarme en lo que era derecho internacional y demás y por la capacidad porque tener todos esos condimentos que uno que hace a la palabra capacidad lo puedo hacer. Si vos me preguntás qué pienso yo que me llega hoy por hoy para poder tener empresas importantes que confíen en nosotros de alguna forma el destino de sus negocios, yo creo que en primer lugar es la visibilidad que pude lograr a través de hacerme escuchar, de ir como dije en esa primera de ir a todas las conferencias en las que me invitaban a hablar, no perder la oportunidad y hacerme conocer y presentarme, meterme la vergüenza en un bolsillo porque yo soy muy vergonzosa aunque no parezca y yo me tuve que meter la vergüenza en un bolsillo y ir encarar y decir Mercedes Balado aparte no tengo un nombre atrás de una firma internacional Invertiste en tu marca personal Invertí en pagar el mensaje el pasaje lo que tenía que hacer y sacarme toda la vergüenza de encima y presentarme cuando me preguntaban un tema siempre estar muy estudiada de todos los temas que se iban a hablar estar muy preparada a tratar de aportar siempre algo de creatividad algo que decía yo que pudo ser diferente que yo pueda aportar que sea válido también no para tirar cualquier fruta o cualquier verdura que sea válido que a esta empresa le pueda ayudar eso por un lado después no cobrarles honorarios extravagantes que son que son o sea que son algo que para mí son irrazonables me parece que la optimización del tiempo y de los costos es muy importante para el cliente el transmitirle al cliente que su interés es mi interés que para mí es tan importante que su proyecto salga como para él el tener la accesibilidad a nosotros de alguna forma que no le resulte complicada porque no tiene que pasar por el senior por el semi senior por el junior sino que sabe que tiene mi número de teléfono mi número de whatsapp mi correo de mail sabe que me manda un correo y que yo ese mismo día lo voy a estar atendiendo y vamos a encontrar un lugar entonces me parece que es otorgarle a ese inversor o a esa empresa que confía su negocio todo lo que necesita las facilidades que necesita para no entorpecer el camino y darle un voto de confianza y hacerle o sea hacerle saber que vos entendés lo que él quiere lo que la empresa quiere y que te comprometés a que dentro de lo posible hacer los mejores esfuerzos y crear el escenario para que eso suceda minimizando la exposición siempre minimizando la exposición de la empresa gracias no, gracias a vos Lidia bueno, ahora sí Lidia te escuchamos bueno, muchas gracias Mechi, la verdad que excelente tu exposición y creo que en gran medida todas nos vimos un poco reflejadas en algunas experiencias que vos contaste bueno, yo soy algunos me conocen bueno, soy decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador así que en algunas cosas que contaste también bueno, sufrí a veces no puedo decir de mis compañeros pero bueno de parte de algunos hombres que o no les gustó cuando me nombraron decana cuando accedí al cargo antes era era joven bueno, era muy era vieja pero cuando me nombraron era joven pasé, digamos en un tiempo récord de ser de una manera a otra para el cargo que era muy joven pero bueno anécdotas al margen creo que todos nos sentimos un poco reflejados y lo que decía Gabriela de que las mujeres a veces tenemos miedo o nos sentimos menos o eso realmente tiene que cambiar porque en la si ustedes ven las estadísticas universitarias la mayoría tanto en las carreras de grado como de posgrado la mayoría somos mujeres el porcentaje es de un 57% de mujeres contra un 43% de hombres que estudian carreras universitarias y que terminan esas carreras universitarias tanto en estudios de grado como de posgrado entonces las mujeres somos más entonces creo que nos tenemos que apropiar de estos espacios salvo obviamente como decía también no me acuerdo el nombre que trabajaba en el CONICET digamos en las carreras duras como ingeniería como agronomía digamos en esas carreras que todavía el porcentaje de hombres es mayor pero en el resto las mujeres somos somos mayoría entonces creo que eso también es un dato que tenemos que compartir y saber y aprovechar que es nuestro momento ahora qué es lo que pasa con las mujeres que llegamos a determinar voy a apagar voy a silenciar el celular qué pasa con las mujeres que nos preparamos más que estudiamos más carreras universitarias que ocupamos puestos de liderazgo hasta cierta medida y después son muy pocas las que llegan a los puestos más altos en general en las empresas en los estudios como vos decías los socios suelen ser mayormente hombres qué es lo que pasa que quedamos ahí en el no llegamos a lo más alto sino nos quedamos unos escalones más abajo qué es lo que pasa por eso bueno hay que romper ese techo de cristal yo creo que me parece interesantísimo lo que decís y la verdad que es un honor también para todas las mujeres que vos estés en ese lugar y lo que creo yo es que de alguna forma tenemos que creer más en nosotras como llevando la mano lo que decía Gaby también si nosotras creemos más en nosotras y de lo que somos capaces con tantas mujeres estudiando como vos decís que somos porcentajes más altos que los hombres entonces tenemos que confiar en que vamos a poder trascender y que vamos a poder con todo lo que el escenario nos presente y que no hay que achicarse básicamente eso es lo que para mí así es como yo tomé al menos mi desafío porque si van a buscar obstáculos vas a tener un montón pero creo que el confiar en uno mismo el no achicarse el saber que uno va a poder con los obstáculos o con los diferentes objetivos que se te van poniendo adelante y tener confianza me parece que eso es importante para poder llegar a lo que vos estás diciendo totalmente retomando un poco lo que decía Livia porque alguien comentó en el chat que sos una de las poquísimas decanas supongo que del total de universidades que se refieren a las decanas del país y pensaba y esto también se enlaza con lo que planteó Juana y esta digamos acción muy concreta que tienen para intervenir en las asociaciones profesionales y en los colegios cuánto de la realidad dice un nombre el nombre de las cosas dice tanto sobre la realidad y yo digo hace cuánto que no escucho la palabra decana y decano está dentro de la naturalidad más absoluta hoy venía en la radio escuchando en la radio en el auto y no importa pero en una columna de un programa que me gusta a mí estaban hablando acerca de la vida de Simón Bolívar que es obviamente como decir San Martín y parece que Bolívar tuvo una compañera de lucha y un amante que fue Manuela Sanz yo no sabía nada acerca de la vida de Bolívar y de su vida personal ni de cómo fue específicamente el proceso de liberación de Colombia o de la Gran Colombia como se referían hoy pero lo interesante es que mientras contaban y se los recomiendo recomiendo fervientemente que lean algo acerca de la vida de Bolívar y de Manuela Sanz porque es interesantísimo hablaban de de cargos bueno no son cargos de títulos que ella fue ganando y obteniendo a lo largo de su guerra o sea de la lucha armada que ella llevó adelante concretamente para liberar a Colombia entonces la nombraron coronela caballereza y un montón de otras digamos bueno de otras cosas y yo digo cuán hondo cala todo esto que nos cuesta o no hemos escuchado nunca o nos hace ruido escuchar un montón de cargos y de puestos y de jerarquías dichas en el femenino bueno es un paréntesis nada más para retomar un poco lo que habían dicho Olivia y Juana y pasarle la palabra a Ayelé que no sé si es un apellido contanos quién si sos cómo están hola mi nombre no soy Marían y a través del chat de la ONU de invitación de ONU Mujeres es que me sumé un poco sorprendida quiero decirles porque yo hago consultoría fui también en su momento hace muchos años miembro de un directorio era la única mujer pero esto de esto ya hace más de 20 años y a partir de ahí me involucré mucho en temas de género estudié y hoy formo otras mujeres y trabajo entonces escuchar todavía el límite hoy me sorprende un poco porque trabajo con nuevas generaciones y no percibo tanto el límite en las generaciones más jóvenes pero sí sé de los sesgos y hay un tema Mercedes que me parece que es importante en esto que vos decías que es el tema de el poder en esto también decía Lidia que me parece que las mujeres tenemos que aprender a administrar ocupar y tejer poder me parece que el poder es una palabra sobre la que tenemos miedo y la verdad es que los ámbitos de decisión se ocupan cuando uno asume que tiene que manejar administrar el poder si no conoce de eso seguimos dedicándonos en las partes soft digamos en las partes de servicio y no en las partes donde se toman las decisiones entonces yo creo que falta mucho todavía para intervenir en esos espacios y me acordaba vengo recomendando mucho una película de hace unos años que pasó bastante desapercibida que es la número uno que es una película francesa de cómo justamente se teje alianza entre las mujeres para nominar a una que ocupe el rol deseo y a mí me parece que yo le sumo a esto del deseo y la voluntad que es correcto todas llegamos un poco por eso pero también que hay una trama de sostén de lobby de apoyo de acuerdos que tenemos que construir mucho más las mujeres para no hacer batallas individuales porque la batalla individual es desalentadora y me parece que digamos no es solamente una cuestión de fuerza y voluntad esto es lo que quiero decir es una cuestión de que los hombres se sienten a veces más cómodos con iguales en esto que decían la gente de zona norte toma a gente de zona norte porque él es más afín y más igual y la diversidad se pone en juego en eso y hay agendas ocultas y me parece que tenemos que también como aprender a manejarnos en ámbitos diferentes y con un lenguaje distinto que no es solamente el esfuerzo porque si no el esfuerzo en algún punto frustra es todo es lo que quería compartir muchas gracias interesante tu aporte coincido totalmente Mechi sí no no súper interesante me parece que tenemos que aduenearnos de ese lugar de poder que eventualmente podemos llegar a ocupar para transmitir también para sacar los miedos para poder desde ese lugar de poder también bajar la línea de alguna forma hacia la concientización de las capacidades de las mujeres y demás creo que es aduenearnos más y creo que también tiene que ver con eso de perder el miedo de ser conscientes en lo que uno hace en lo que uno está y a donde uno quiere ir para uno y para el resto también me parece que es muy importante en esto de género no perder la noción de que uno no lo está haciendo solo por uno uno lo está haciendo por uno y por todos los que están con uno por más que uno no los conozca porque como como yo hay un montón de otras personas como Juana como Fernanda como todas las que estamos acá Gaby quería decir algo también Gaby abrí el micrófono sí no pienso para empezar o sea lo que debiéramos hacer es no es caso tanto de entonces yo cuando voy al centro de ingenieros agrónomos no me siento excluida yo me siento como que soy parte y no importa si llaman ingenieros ingenieres o ingenieras o como sea y a mis colegas también les digo o sea nosotros tenemos un lugar ahí somos ingenieros agrónomos y se dicen masculino y yo cuando me presento me presento como ingeniera por supuesto pero si el si el general dice ingenieros o sea el general de la gente o los usos y costumbres no tiene que molestarnos porque mientras nosotros nos estamos molestando estamos debatiendo cómo nos llamamos estamos perdiendo lugar entonces yo creo que lo más importante eso es un detalle digamos así es un detalle importante que de a poco se va a ir cambiando pero no debemos sentirnos excluidas por una palabra o por un gesto o por lo que nos digan yo pienso eso o sea si nosotras nos adueñamos más como decía exactamente si tratamos de de acceder al poder pero poder no en el sentido del poder que administra todo sino nosotros nos sentimos valerosas con una posición y con un derecho y con obligaciones por supuesto no tenemos que amedrentarnos porque no se llame centro de ingenieras o porque no sea un lugar netamente femenino o sea yo creo que nosotras nos excluimos un poco solas y tenemos que aprender a convivir con eso y la sociedad va a ir cambiando si nosotras vamos cambiando en ese sentido eso es lo que pienso o sea no pienso que estamos perdiendo por ahí mucho tiempo en estas cosas en la forma y en realidad nos estamos olvidando del contenido entonces si la forma dice una etiqueta una cosa para mí no hay que hacer tanto caso a eso y hay que ir para adelante sí claro que sí claro que sí bueno es como una construcción o quizá una dialéctica o un diálogo entre ambas o sea lo simbólico el lenguaje que quizá hoy está un poco sobredimensionado tenemos como sociedad la mirada más puesta en eso y la cuestión más pragmática más de la construcción agonal del poder como decía Aristóteles hace mucho estemos donde se toman las decisiones aprendamos a jugar al golf un montón ya saben jugar al golf que nos inviten al partido golf que no hagan las cenas importantes a las 9 de la noche cuando yo me fui corriendo a buscar a los chicos o a dormirlos temprano porque estoy amamantando etcétera o miles de otras cuestiones tengo un familiar a cargo o siento que tengo que estar en mi casa más temprano como bueno retomando un poco lo que decía Yelet los lugares concretos y las formas reales de toma de decisión y volviendo un poco a lo otro porque digo van juntas cuántos atributos masculinos que tiene para nosotros la palabra poder ¿no? si tuviéramos que hacer un así escribir rápidamente los atributos los primeros atributos que se nos vienen a la mente cuando decimos poder pero probablemente la gran mayoría sean atributos masculinos bueno no sé si alguien más quiere decir algo o Mechi querés tomarte unos instantes para cerrar esta charla estuvo buenísimo fue para mí súper enriquecedor y un súper lindo comienzo de ciclo de Mariana Mariana Mechi no bueno muchísimas gracias por invitarme para por compartir este tiempo conmigo la verdad que es muy enriquecedor como dije en el chat escucharlas a todas y cada una es un honor ser parte de Mariana y yo me quedo a disposición de mi pequeño lugar en lo que pueda llegar a sumar para contribuir a que todas podamos estar en un lugar donde nos sintamos cómodas así que nada que nada que agradecerles gracias también a ustedes que confiaron en mí por esta charla este y bueno espero que la hayan pasado bien y que no se les den aburrido y que les haya parecido más o menos interesante gracias gracias a todas las participantes y al participante varón único en el caso del día de hoy que siempre nos acompaña gracias Mechi muchas gracias chicas gracias excelente nos vamos muy bueno dale